¿Cómo es el comportamiento de una función cuadrática? ¿De cuánto vale el lado? Vos fíjate una cosa, si por ejemplo tomamos, acá puse el lado en centímetro, si el lado vale 1, ¿no? Después dijo, si el lado vale 0, si el lado vale, creo que lo hagamos, mirá, lo ponemos, por total no cuesta nada. Si el lado del cuadrado vale 0, no hay cuadrado, o sea, si el lado mide 0 centímetro, no hay ningún cuadrado. Ahora, 0 al cuadrado te da 0, por supuesto que el área va a dar 0 porque no hay, no hay, esto lo agregué yo, por ahí si querés no lo pongas vos, pero digo, si el lado vale 0, no hay cuadrado. Y el área está bien que valga 0. Suponete que el lado valga 1 centímetro, ¿no? Claro, ¿cuánto vale el área? Tengo que hacer 1 centímetro al cuadrado, y eso me va a dar un 1, porque 1 al cuadrado es 1, me va a dar 1 centímetro al cuadrado. Ahora, fíjate cómo es el comportamiento cuadrático, ya cuando el lado vale 2 centímetros, claro, 2 al cuadrado ya es 4, ¿eh? Y fíjate que esto es el comportamiento que te quería mostrar, ves que el lado subió en 1, pero el área no, el área subió de 1 a 4. ¿Qué pasa si el lado vale 3? 3 elevado al cuadrado es 9, y así podríamos seguir, ¿no? Lo que pasa es que cada vez se va a hacer más grande, fíjate que la diferencia de acá, de 1 a 4 hay 3, pero de 4 a 9 ya hay 5. Acá va subiendo de 1 a 1. Si yo agrego un último valor, por ejemplo, 4, para 4 del lado, 4 centímetros, ya el cuadrado te da 16 centímetros cuadrados. Ya se va aumentando la diferencia entre un valor consecutivo y otro del lado, ¿no? Si yo graficara, representara gráficamente esta situación, pondría, ¿ves? A ver, si me entra acá, vamos a ver, vamos, pero vamos a correr un poquito más para acá. Lo vamos a correr un poquito para que así no borra nada. Bueno, a ver, suponete que yo quisiera representar esta situación, ¿no? ¿Cómo es la relación cuadrática? Acá vamos a poner el lado en centímetros. Y acá, que es la variable independiente, ¿viste? El lado puede valer cualquier cosa. Ahora, la variable independiente es el área. El área no puede valer cualquier cosa. El área ya vimos que es el valor del lado al cuadrado. Y yo te había marcado 0, 1, 2 y 3, ¿no? Bueno, a ver, para el área, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para 0 da 0, claro, pero esto es utópico lo que digo, ¿eh? No tiene sentido hablar de que un cuadrado tenga del lado 0. ¿Ves? Pues no es un cuadrado, no existe, bueno. Pero para 0 vale 0. Si el lado vale 1, el área vale 1, ¿ves? Ahí está. Este punto, ¿ves? Representa el hecho de que cuando el lado vale 1, acá está centímetros, el área vale 1 centímetro cuadrado. Cuando el lado vale 2, acá, 2 centímetros, acá dice centímetros, el área ya vale 4. 2, 3, 4, acá. Y este punto, ¿ves? Representa el hecho de que cuando el lado vale 2 centímetros, el área vale 4 centímetros cuadrados. Y si me voy al lado de 3, como lo tengo marcado ahí, ¿ves? Me voy a 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? Me voy a 9 centímetros cuadrados. Y este punto refleja el hecho de que si el lado vale 3 centímetros, el área 9 centímetros cuadrados. Y la representación gráfica de esta situación es lo que llamamos una parábola. ¿Ves que mientras más grande sea el valor de la variable independiente, cada vez más va a subir la variable dependiente? Bueno, gente linda, espero que haya quedado claro. ¿Dudas, preguntas, consultas? Me las sé por WhatsApp. Y nos vemos como siempre en el próximo video. Chau, chau. 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 Chau.